Bienvenidísimo, estrategas. Después de solucionar la guerra o terminar la guerra que ya nos había dejado nuestro padre en bandeja de plata, ahora mismo tenemos entre manos el reparto de estos títulos. Afortunadamente pudimos invadir esta zona de aquí y ya nos pudimos hacer con toda esta parte. Bien, bien, debilitamos todo lo que era esta parte sur-oeste de Iberia y ahora mismo nos ha puesto en una situación muy ventajosa. Ahora ya parece ser que tenemos muchísimo más poder. Casi hemos duplicado el poder con el que directamente heredamos gracias a esa guerra. Pero hay que tener muy en cuenta que tenemos demasiadas posesiones. Vamos a ver lo primero de todo cómo es nuestra mujer. Pocha, pocha del carajo. Que por cierto, esta mujer no me da nada, ¿no? No me da alianzas, no me da nada. A ver, ¿cómo se llama esta mujer? Gulnar Bint Abderraman. A ver, matrimonio entre... A ver si tenemos alguna de estas. No. No. O sea, esta mujer no me sirve de nada, ¿no? Yo creo que no me da nada. Esta mujer, pues ahora hay que divorciarse, ¿no? De ella. Ahora hay que divorciarse, a ver qué familia tiene esta persona. Ah, mira, 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 mira. Era hijo de este. Vale, 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 vale. Madre de Dios, claro, al fallecer esto todo cambió. Todo cambió. Divorcio. ¡Divorcio! Sí, sí, claro, teníamos antes de aliado esto, pero ahora ya no nos es necesario. Bueno, pues no me sirves. Como dicen... ¿Qué película era? Ya no me sirves para nada. Fuera. A cascarla. Bien. Pues entonces mi cónyuge principal, en principio, va a ser esta. ¡Uh! Madre de Cristo. 21 de intriga. Esta tía es la putísima mamá, ¿eh? 21 de intriga. Ahí queda, ¿eh? Estaba pensando en buscar a alguien que fuese muy buena administradora, que me podría venir súper bien. Bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué hacemos aquí. Bien, lo primero que voy a hacer es... Voy a gastar uno de mis huecos de secundaria, de cónyuge secundaria, para ver si tenemos alguna mujer por aquí que valga la pena. Dioses santos, madre de Cristo. ¡Uf! Pero 42 años. Muy mayor. Como dice... Como dicen en Juego de Tronos Chuald. Demasiado vieja. Tenemos esta que es hermosa, que no está mal. Tenemos también fecundos. Una hermosa mujer me puede servir. 34 años. Está ahí en el límite. Está ahí en el límite. Podría coger a alguien que fuese, por ejemplo, sano, destreza aumentado, opinión de atracción. Esto es bueno. Tendríamos a esta, si la queremos poner como principal. Pero claro, tiene 35 años ya. Vamos a organizarla por relevancia. Hermosa. Es que te lleve 34 años ya. Una pena, ¿eh? Qué bien me podrían servir esta hermosa... 35 años, tío. Es que se me van a hacer mayor muy rápido. ¿Qué alianza me daría esto? Un baleato. Estos son 130 hombres. Ah, ¿qué erís vosotros aquí? ¿Con quién os quedaréis, chicos? Póndemelo en comentarios. ¿Con quién os quedaréis aquí? Porque yo, la verdad, tengo mis serias dudas. Al final quiero que me dé hijos. Vamos a poner... Vamos a poner más estrictos. Vamos a poner que edad máxima va a ser 25. Hermosa. No es nivel 3, pero... Pues estas dos... Mira, esta es andalusí, además. Ferviente, andalusí, sádica. Esta tiene bastante... Diplomacia, pero tampoco voy a llegar a darle uso a esto. Venga, voy a casar con esta. A ver si heredo algún rasgo jugoso. A ver si mis hijos obtienen algo bueno. Es que es bastante lamentable. Mis hijos son un poco pochetes, la verdad. No os voy a engañar. Y tenemos aquí el reclamo de Castilla. Que esto es una de las cosas que tenemos que hacerlo antes posible. Vamos a disolverlo primero a mis ejércitos. Bien. Bueno, esto ya obtendríamos reingresos positivos. De Granada. No podemos construir nada todavía porque esto está en construcción. Y esto, si no recuerdo mal, también. Exacto. Vale, está siendo mejorado. Vale. Entonces, ahora lo primero que tenemos que hacer es... Otorgar estas mezquitas a gente que sea... De mi misma religión. Vale. Moradismo. Y de mi misma cultura. Y si es posible que tengan... Uy. Mira, este por ejemplo igual me lo puedo quitar de encima. Porque este es mi rival. Médico de la corte, tutor de la corte y rival. Si me lo puedo quitar de encima sin perder prestigio... Oye, bienvenido sea. Le voy a dar esto. Me lo quito aunque sea mi rival. Ahí se convierte en mi vasallo. Y me lo quito de encima. De la corte. Que al final esto era importante de sacármelo lo antes posible. También os digo que no me importaría si, por ejemplo, le deis un infarto o se muriese o algo. Castigar a delincuente. Cuidadito que esté... Bueno, no tiene mucha destreza. Yo tengo 19. Debería poder darle caña, la verdad. Igual le castigo luego, ¿vale? Voy a ponerle aquí. Igual luego le cae un buen castigo. Jugosón. ¿Vale? Uy, tengo toda esta gente muerta ya. Fuera, fuera. Hiceo de García. ¿Qué pasa con este? Limbo administrador y vasallo. Libertino, tuerto. A ver cómo perdió el ojo este. Sería interesante verlo. Seguro tiene alguna historia jugosona para contar. Vale, más temas. Vamos a por esas mezquitas. Vamos a quitarnos la de encima que ya me están pesando. ¿De acuerdo? Mantenemos los filtros. Y ahora mismo, ¿quién más tengo por ahí que pueda merecer la pena? El imán de la corte. Parece que tiene 72 años. Aunque parece que va a vivir bastante. Este otro me va a servir. Venga. Me convierte en mi vasallo. De acuerdo. Más títulos. Tendréis que ver a mi perro que me está mirando así tumbado. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Este tiene pinta de ser un sitio pequeñito y sin interés. Bueno, aunque tiene construidas las dos cosas, ¿eh? No está mal este sitio. Vamos a ver a quién podría mostrársela. Vamos a pensar un poco con la cabeza primero, ¿vale? Vamos a ver el tema de los ducados. ¿Los ducados yo que tengo? No tengo ducados. Fijaos que paso directamente de títulos de reino. Que tengo el título del reino. Paso directamente de títulos de reino o ducado. No espero a quedarme con el título del reino, pero me ha venido genial. Porque le habremos quitado todos los títulos del de abajo. O sea que genial. Vale. Ducados. Este ducado, título de quién es? De un gobernante vecino. Vaya. ¡Ja! Vaya. ¿Y esto de quién es? También es de mi vecino. Me fastidia, loco. ¿Este qué tiene? Tiene dos ducados y este jecato solamente. ¿Es pasallo mío? No. Vale, pues este habrá que darle papito, ¿eh? A este hay que quitarle... Uf, tengo una tregua con él. Qué pena. A este habrá que quitarle sus títulos con premura. Además es ambicioso. Revanchista. Este se va a querer... Se va a querer vengar ultra pronto. O sea que... Extremo. Extremo. Cuidado con este pavo, ¿eh? A este hay que reventarle la carita. Porque este si no me va a buscar reventar a mí. Seguro que me intenta matar. Así que... Cuidado extremísimo. Vale. Más cosas. Vamos a... Es que estaría muy bien si pudiésemos formar... Por ejemplo, el ducado de Coimbra. Igual. Lo formo, ¿eh? No. No tengo tres ducados que necesito. Uno aquí. Otro aquí. Este es vasallo mío. Este es sultán. Uy, tengo... Uf. La de ataques y cosas que voy a tener que hacer. Uf. Uf. ¿Cómo voy a tener...? Si quiero reestructurar... ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Vale? Si quiero reestructurar con Abu Bakr y Mohamed de Navarra... Una situación en la cual sea consistente el poder dentro del reino... Ya tengo que empezar a crear ducados. Tengo que empezar a asignar tierras de manera consistente. Y no todo condado, sino diferentes ducados que se encarguen de las diferentes tierras. ¿Vale? Entonces tengo que hacerlo de manera muy inteligente. No es simplemente dar condados por aquí y por allá. No, no, no. Esto hay que solventarlo, ¿de acuerdo? Vale. Pensaba que habíamos perdido Gascuña. Menos mal que no. Vale. Vamos a ver el tema de... Aquí. Vamos a ver cómo queda esto. Tenemos por aquí un duque. Que este sea poderoso. El duque de Navarra. El de Castilla. Que con esto no tenemos que hacer. Luego por aquí tengo uno. Tengo el de Braganza, por ejemplo. El jecato este. ¿Está creado el ducado de este jecato? No. Del ducado de Portugal. Tantas cosas que hacer. Estoy viendo, compañeros. Madre mía, la de trabajo que tenemos por delante. Vamos a solucionarlo. ¿Cuántos hijos tengo y cuáles me hace la pena? Por ejemplo, mi hijo y heredero... Nada. Hermanos. Hermanastro y vasallo. El problema es que... A mis hermanos no quiero darle títulos que tienen reclamos contra mis títulos principales. Entonces puede ser un problema. Quizás algún primo o algo así. A ver. Mi hermanastra, mi hermanastra, mi hermano. Es que todos los hijos varones tienen... Son pretendientes, ¿vale? Tienen posible sucesión. Tengo un millón de hermanos, además. Tengo 14 hermanos. No sé si va a sobrevivir este hombre. Malik Abu Bakr. Vamos a darle una corona a este hombre. Esta corona me gusta. Casco de nada. Bueno, es un casco, pero me parece que está chulo. Si no le damos esto... A ver, hay cosas muy chulas. Vamos a darle esta corona. Que igual no es la que corresponde, pero está guapa. Está guapa. Vamos a ponerle algo que me haga pena. Unas vendas. Todo está bien, vale. Vamos a aplicar los cambios así. Por lo menos que se vea que es el rey, joder. Vale. Dicho esto. Continuamos con el reparto. Voy a tener que buscar herederos. Bueno, herederos no. Sucesores. Vasallos. Vasallos. Que me da la pena tener cerca. O sea, cuidado porque aquí comienza lo más importante que es el dar poder a la gente. Bien. Por ejemplo, este de aquí. Vamos a ver qué tengo yo. Propio mío. ¿Vale? Para eso, vamos a seleccionar a uno de mis sucesores. Y veis todo lo que pone aquí en la barra. Eso es todo que son tierras mías. Entonces, si puedo darle, por ejemplo, vaya a alguien. Todo lo que son estas tierras. Aunque estas tierras probablemente sean buenas. ¿Veis? Estas tierras son buenas. Esto es Lisboa. Estas tierras son poderosas. Vamos a empezar dándole esto a alguien. ¿De acuerdo? Vamos a concedérselo a alguno de mis sucesores, vasallos, que me da la pena. No van a ser sucesores, no van a ser vasallos. Bien. Primero. Es Andalusí y Muladí. Bien. Estoy pensando si debería darle a alguien que tenga mucha intriga, mucha marcialidad. Es que tengo tantas tierras. Tengo tantas tierras. Vamos a ver si podemos darle... Vamos a ver qué tierras son buenas para entregar a la gente. ¿Vale? Vamos a empezar por ahí. Estas tierras no son perfectas. Vale. Vamos a darles este ducado a alguien. Es que estas tierras son buenas también, tío. Quiero quedarme con lo mejor, pero es que... ¿Qué hago la leche, tío? A ver, antes esto ¿cuánto me daría? Uno, uno, cuatro. Necesito la intriga. Necesito que me dé intriga. La cortesana. Solo me voy a quedar con cinco posesiones, que no está nada mal, ¿eh? Pero claro, me quiero quedar con las cinco mejores. Esto es de un enemigo. Esto parece ser que también. Uf, va a haber aquí una fiesta. Vale, pues esto vamos a dárselo a alguien que sea buen marcial, porque aquí va a haber una fiesta cojonudísima. Ah, esto no es mío tampoco. Me cago en la puta, tú. Si no tengo nada, al final. Me puedes admirar y me faltan tierras. Porque estoy viendo que estas tierras, por ejemplo. Son de este vasallo. Ah, pero este ya tiene el ducado. Este tiene un ducado. Vale, entonces ¿cómo queda el ducado? Ah, entonces lo suyo es darle a este. Hostia. Menos cien. Espérate. Quiere esos dos hecatos. Quiere un puesto en el consejo herniado corto. ¿Qué tiene este hombre? Con este igual me debería liar de alguna manera. Este es poderoso. Y lo voy a hacer más poderoso todavía. Atentos a lo que voy a hacer, ¿eh? Esto es muy arriesgado, pero lo voy a hacer. Lo voy a dar tanto a Plasencia como lo otro. Fijaos, ¿eh? Voy a intentar hacerme aliado suyo. Tanto a Plasencia como... Tisn Karas. Le voy a dar estas dos partes. ¿Vale? Le voy a dar estas dos títulos. De manera que pasamos de menos 100 a más 22. ¿Vale? De esta manera hemos obtenido un vasallo poderoso que nos puede venir súper bien. Fijaos cómo acabamos de cambiar la balanza, ¿eh? Desde un vasallo poderoso negativo en nuestra contra, un gran enemigo a un posible alto aliado. Bien, este estaría bien poder casarlo con alguno de mis hijos o de mis hijas. Vamos a ver qué tenemos por ahí. Este está casado y este también. Cuando tengan más hijos me gustaría casarlo con mi heredero. De manera que perderíamos ese menos 30. ¿Vale? Ya hemos hecho un poco de movimientos. Vamos a ver qué más tenemos por ahí. Nos quedan 8 títulos. Tengo que quitarme 3 de encima. Este, por ejemplo, es uno de los que querría quitarme. ¿Qué más tenemos por ahí? Este otro también sería interesante. Uf, es que este no está nada mal, ¿eh? Este no está nada mal, pero me lo voy a quitar de encima. Es una pena, ¿eh? Porque Faro es poderoso aquí. Pero bueno, vamos a ver si podemos dárselo a alguien que me haga pena. Vamos a concederle a alguien que sea muy buen administrador. Que sea de nuestra cultura. Este, por ejemplo. Muy mayor. Muy mayor. Vasallo ya. Vasallo. Me gustaría que no fuese vasallo mío todavía. Vasallo, vasallo. Armengol. 15. Vasco. Ah, no. Vamos a establecer que sea de mi cultura y de mi religión, ¿vale? Ahora vamos a ver. Y que tenga... No puedo poner edad máxima, 45. Vasallo, vasallo, vasallo. Este, por ejemplo, 15. Este me va a servir. Edad, vamos bien. Vamos a ver cuáles son los que tiene. Cínico, moderado, justo. Este me sirve. Este me va a venir súper bien. Vale, este me va a venir súper, súper bien. Vale, le voy a dar estas dos tierras. ¿Quién podría darle esta? Yo creo que esta cae debajo de otra cosa. Vamos a darle esto de primeras. ¿Vale? Acabamos de generar un vasallo con más 73. No está nada mal. Y lo que pasa es que esto ya es de otro ducado. ¿Vale? O sea que esto, en principio, es de un ducado. Y esto es de otro. Vamos a ver qué más nos queda. Porque ya no nos queda mucho que repartir, ¿eh? Vamos a ver cuál es el título de menos valor de aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Vale, aquí tenemos el que habíamos tenido el de antes. Vale, estos me los voy a quedar seguros. Y ahora, entre estos cuatro que quedan, vamos a ver cuál es el peor. Este parece que tiene bastante buena pinta. Porque tiene más cosas construidas. Este otro igual es el peor. No está mal tampoco porque tiene campos de cultivo. Vamos a ver si hago un otro por ahí. No me hazca la pena. Uy, este es bastante jugosón. Uf, este no me lo quito ni loco, chaval. Eso es pura gloria. Y nos quedaría este otro. No sé si lo reviré. Pero mira, este igual es el peor. Alcalce, dos, él. Lo que pasa es que tiene cosas buenas este. Este igual es el que me quitó, ¿eh? Aunque este tiene menos construido. A largo plazo me interesa más el otro. Ya que este tiene dos varonías. Uf, este tiene mucho construido. Voy a quitarme este, yo creo. Vale, vamos a concedérselo a alguien lo mismo. Que tenga o buena administración o que sea buen marcial. Vamos a poner uno que sea buen marcial. Este, por ejemplo, me puede servir bien. Aunque tiene herpes, confiado, compasivo. Vale, este me va a servir bien, sí. Vamos a poner a este. Se convierte en mi vasallo. Y con esto lo más importante es que ya me quito el problema del exceso de dominio. Vale, bien, bien, bien. Ya tenemos lo primero hecho. Ahora, negociar alianzas, atacar a gente, etc. Vamos a ver qué alianzas podemos negociar. Lo primero sería con mi hermanastro. Que me va a interesar porque es vasallo mío. Así que vamos a negociar la alianza con mi hermano. Cuidado con las alianzas que aquí podemos liarla, eh. Mi sobrino. Casi que hago Jesús. Vale, me interesa, sí. Siguiente. Con este no me interesa. Este lo vamos a atacar. Príncipe Salahadim de Navarra, vale. Negociamos alianza. Príncipe Mohamed. Vamos. ¿Qué me queda? A ver. Me queda Malik y me queda Al-Mansur Ibn Mohamed. Este está bastante la mierdísima, eh. Pero bueno. Kato, Kato, mezquita. Vale, negociamos la alianza. La alianza nos favorece a todos, yo creo, en este momento. Debo contratar, por cierto, un médico de la corte. No sé quién tenemos por aquí que me escapa pena. Esta es genio, eh. Cuidadito con esta. 24,50. Es lo mismo. Pero esta es mi mujer, mi esposa. Igual pongo a este. Ah, lo que pasa es que este tiene... A ver. 14, 14. Tenemos lo mismo de aprendizaje. Aunque este debería ganar más. Vamos a poner a este. Ya que este es filósofo genial. Esta es ambiciosa, eh. Cuidadito con esta. Vale, vamos a poner a este por ahora. No es que sea el mejor médico que te puedes echar a la cara. Pero puede servir. Y necesitaría también, ahora mismo, un... Rebañando el fondo. Esto que me gastaría 150. Venga, vamos a comenzar a buscar. Quiero un verdugo. Vamos a ver qué nos ofrece este. Vale, este no es que sea excelente en nada. O sea, no es excelente con sus rasgos. No es que tenga así nada súper, súper interesante. Y únicamente es adúltero. O sea, que tampoco está tan mal. Vamos a hacernos con él, ¿vale? Podría tenerlo como bufón de la corte. Y probablemente fuese bueno, eh. Como bufón de la corte. Lo cual me iría dando prestigio. No estaría nada mal, eh. Bueno, pero me interesa primero conseguir un verdugo. Y además, con eso, vamos a ejecutar a alguien lo antes posible. A ver, alguien que sea adulto. Este, por ejemplo. Que no me sirve para nada. Vamos a ejecutarlo. Como ejecución pública. Gasto 25 de piedad. Vamos a buscar a alguien que no me haga perder piedad. Vamos a ver. Por ejemplo, esta de aquí. Que tiene. Nada interesante. Vamos a hacer una ejecución pública. Como se considera maligna. No pierdo nada. Obtenemos los tres de control, que es lo que estoy buscando. Y celebrada ejecución pública durante cinco años. Vale. Ejecutadita. Esta es mejor. Bien. Bien. Una cosa menos. Ahora, necesito estas alianzas. ¿Dónde está mi hermano? No tiene alianzas todavía. Es el momento de atacar. Así que, lo primero que voy a hacer va a ser establecer aquí el organizar el ejército. ¿Vale? Y, hombre, otra opción sería cargarme a mi hermano. Así, como el que no quiere la cosa. Pero creo que va a ser más rápido declararle la guerra y obtener el título. Vale. Tenemos dos reinos. Por lo cual, en principio, deberíamos conseguir prestigio relativamente rápido. Podemos hacer una... Podríamos celebrar la corte pronto. Pero todavía no me interesa. Lo que sí me interesaría sería hacer un... ¿Dónde está? ¿Tú bruto de la corte de catador? No. Quiero... No sé si tengo ya... ¿Un anticuario? ¿Tengo anticuario? Sí, tengo anticuario ya. Hay algunos movimientos ahí que pueden ser de interés con el tema del anticuario. Catador. Hombre, un catador también me interesa porque sí que me van a intentar matar. Así que... A ver, un catador. Mi cortesano. Esta es ambiciosa. Me preocupa un poco. Me preocupa un poco. Tiene 76. Mi hermanastra. Vamos a aprovechar esta por ahora. Si se muere, pues ya veremos. Venga. Vamos a poner a un catador. Como digo, me preocupa la... Que creo que van a intentar matar rápido. Aunque tengo bastante intriga. Pero bueno, nunca sé lo que puede pasar. Muy pocos cónyuges. Ahora solucionaremos eso. Vamos a usar partítulos. Crear títulos. Miembros de la familia pueden casarse. Vamos a esperar a esas alianzas y atacamos a mí al castillo. Alianzas formadas. Sí. Vale, propuestas de matrimonio. Paso a ser el líder cultural de la... Paso a ser el líder cultural de la cultura andalusí. Vamos a ver cómo está esto. ¿Cuánto tengo de...? Nueve. Bueno, ya hemos dado buena subida. Menos mal. Es que anterior teníamos dos. ¿Cuánto nos quedaría para esto? Dieciocho años. No nos queda mucho. Pero realmente no es esto lo que estoy buscando. Me interesaría alguna otra cosa. Por ejemplo, gobierno hereditario. Eso sería bastante jugosón. Además, alianzas. Y si no fuese gobierno hereditario... ¿Qué estaba buscando yo? No recuerdo. ¿Había alguna cosa por ahí jugosona que estaba buscando? Uf, el tema de los sonagros. Los sonagros me interesarían sobremanera. 23 años necesitaría. Y si no los mangoneles, 39 años. Podría entrar directamente a los mangoneles. Cuidadito, que me ahorro la investigación de los sonagros. Y con esto, uf, voy a ir directo a los mangoneles. Aunque también os digo una cosa. El reparto sería la polla. Pero no, voy a ir directamente a los mangoneles, ¿vale? Voy a ir directamente a los mangoneles. Y esto nos va a dar bastante velocidad a la hora de hacer asedios. Vale. Acciones disueltas contra mí. Tengo por aquí algún pesado. Este no sé ni quién es. ¿Por qué me odia? Quiere un puesto en el consejo en los 40. Vale. Exigir conversión. No aceptará probablemente. Igual se muere así como el que no quiere la cosa, se digo, ¿eh? Secuestro. El secuestro va a estar difícil. Un anzuelito. Mira, vamos a ver si podemos crear un anzuelito así como... Como en plan... Lo he encontrado aquí. Heredero soltero. Mi heredero jugable e hijo. ¿Qué sería óptimo para mi heredero jugable e hijo? Hombre, pues sería lo perfecto. Sería alguien con rasgos heredables. Aunque no me den alianza. Lo que pasa es que inteligente me gustaría alguien que fuese genio. No. A ver, tampoco me voy a quejar, ¿eh? Si mis hijos empiezan a heredar las cosas jugosas. Vamos a ponerle... Y además consigo una... Uh, consigo además una alianza con esta parte de aquí. O sea, que nada mal, ¿eh? Vale, pues vamos a casar a mi hijo con este de aquí. Venga. Terminamos la propuesta. Sobre todo me interesa, aunque es joven todavía la mujer, ¿eh? Pero me interesa que empiecen a tener hijos con rasgos positivos para después que el heredero siguiente sea jugosón. ¿Vale? ¿Esto cómo va? 999. O sea, estamos a punto de pasar al compromiso. Cuidadito, ¿eh? Que esto me parece que cuando pasemos el compromiso yo creo que se va a complicar todavía más. Bien, vamos a atacar directamente aquí. No quiero esperar. Más mi hermano es heredero, digo. Ambicioso e irascible. Vamos a declarar la guerra aquí. No tiene ningún aliado. Yo tengo un montón, entonces podríamos reventarle. Me interesa obtener mis derechos. Fijaos que podría presionar los derechos de cualquiera de mis hermanos y tal. No, no, no. Me interesa presionar. Pre, 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 pre. Presionar. Mis propios derechos, vamos para allá. Declaramos la guerra. Y vamos a donde tengo montañitas. Por aquí tengo montañitas. Vamos a... ¡Hostia! ¿Qué pasa aquí? Ah, vale, digo. ¿Qué pasa aquí? Vale, voy a presionar aquí el reclutamiento. Venga. Máxima velocidad. Debería ser rápido esto, ¿eh? Alianza formada. Muy bien. Perspectivas intrigantes. Me he enterado, mi señor, que podrías necesitar a alguien de mi talento. Mi nueva conocida se me acerca sonriendo. Si mis servicios pueden ser de utilidad, no dudéis en solicitarlos. ¿Podría tener algún trabajo para vos? No sois la persona adecuada para el trabajo. Hombre, tiene 21 de intriga, no está mal. 12. Venga, vente para casa. Sí, puede funcionar el bien esta mujer. Muy bien. Vamos a ver incluso... Podría incluso tratar de... Ah, no, no, espera. ¿A qué le he dado? Ah, emplear en la corte. Claro, claro que tendría que pagarle para contratarla. Vale, vamos a hacer un doble jaque aquí. Por un lado, aquí necesito 300 hombres. Entonces, voy a mover 300 hombres, unas pequeñas levas. Esto, por ejemplo. A Castilla. A Burgos, ¿de acuerdo? Y con el resto, me voy aquí. Conjura descubierta. Se ha descubierto la existencia de mi conspiración de crear un anzuelo sobre el emir. Aunque no se conozca todavía mi participación, esto complicará que se materialice. Bueno, no pasa nada. Si vamos con todo, vamos a pelear con este contingente de aquí. Deberíamos destruirlo y debería ser sencillo. Se construyeron los caseríos. Muy bien. Vamos a ver si podemos construir algo más. No podemos construir nada más. Para esto necesitaba los burrs, ¿verdad? Sí, necesitaría los burrs. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo necesitaría para los burrs? Porque esto también es interesante. No creo que lo cambie, pero por curiosidad. Está lo mismo, imagino. 39 años, sí. Bueno, pues nada. Los burrs tendrán que esperar. Hay cosas más importantes que hacer en este momento. A ver qué ocurre aquí. Un desaire cortesano. ¿Por qué le doy un puesto a esta como catadora y no a mi esposa? ¿Qué quiere esta? Jefe de cazadores. Pues, a ver, mi esposa mala no es. No es mala. Lo que pasa es que no sé realmente qué necesitaría para el tema de jefe de cazadores. No sé qué necesitaría para el jefe de cazadores. Esta tiene... Es que este de marcialidad tampoco va muy allá. No sé a qué voy a dedicar este. Este salvo a temas de intrigas. Lo demás es un poco pochete. ¿Puedo ponerla como jefa de cazadores? No, es que no merece la pena. No es para tanto. Empiecen una rivalidad si quieren. Es que no me merece la pena poner a gente que no es lo suficientemente hábil. Solamente porque lo quieran ellos, ¿sabes? No es una jugada inteligente. Sería de mal rey. Una conjura en la corte. Mi jefe de espías vino a verme con noticias gravísimas. Aunque no sabemos quién es. Alguien pretende dar muerte a Sultana Raíz. Vale. ¿Y tú quién eres? No sé ni quién eres, hija. No lo sé. Pero bueno, a ver si podemos... No me dan dinero por ti. Pues nada, te vas a quedar en la cárcel, guapa. A disfrutarlo, claro que sí. Vale, vamos a crujir a este. Rapidísimamente. Granzuelos, rumores. Mis agentes han contactado con Piaars. Un servidor de residencia de mi vasallo, Emir Jimeno. Con los incentivos adecuados, está dispuesto a susurar cotillos para divulgar que Emir Jimeno no es tan elegante como parece. Esto es... Uh, no, no, 40 de oro. Basta con que tenga un alma comprensiva. Y bueno, no, no. Servientes desleales. Secretismo reducido, eh. Mal asunto, me van a pillar. No pasa nada. Vale, nos hemos cargado esto. Conseguimos un poquito de fama. Máxima puntuación. Vamos a venir aquí. A Burgos nos vamos a hacer con la capital. Desafío un juego de mesa. Vale, esto puede ser interesante. Vamos a ver cómo de... Uf, hemos pasado el compromiso. Esto habrá que revisarlo porque va a ser más que peligroso. Nos hemos encarcelado a alguien. Pero la parte interesante ahora es ver quién... Uf, no me interesa. Marcialidad, muchísima intriga. Uh, espérate un momento. Igual sí me interesa. Igual sí me interesa porque este es mi rival. O bueno, no me llevo bien con él. Ni siquiera... Ni siquiera pertenece a mi reino. Es ambicioso, pero claro. La marcialidad se contrarresta con intriga. Y yo intriga tengo de sobra. O sea, puedo hacer todo el rato intriga. A ver si... Él no tiene demasiado aprendizaje tampoco. Vamos a empezar esta partida de ajedrez. Vamos a ver cómo queda. Voy a atacar todo el rato con intriga, ¿vale? Nuestra partida sigue adelante. Ausaga continúa con unas pocas tácticas tradicionales y muy trilladas. Maldita sea. No sé cómo este hombre es capaz de contrarrestar todas las estratagemas que empleo. Voy a atacar de nuevo con esto, veremos. O sea, está utilizando aprendizaje. He vencido al final. Ahora la partida, nice. Un descontrolado Ausaga permanece en su asiento con las manos en las caderas, tratando de comprender en qué se equivocó. Vale, pues que yo he estado atacando todo el rato con intriga y la intriga contrarresta su gran nivel de marcialidad. Así que, genial. Podría decirle, me encantaría volver a jugar. No. Inclinados en Temiso, desgraciado. No. Una partida excelente. Ya está. Ya está. Ala. Apañado. A mí. A casa. Vale, importante. Vamos a situar aquí unos cuantos asedios. O sea, unos cuantos asediadores. Mientras tanto, vamos a hacernos con alguna otra pieza. A ver. Vamos incluso a dividirlo. Bueno, voy a colocarme aquí y luego moveremos algo más. Dejamos al experto en asedios. Vamos hacia el sur. Vale. Lo más importante es hacernos con la capital. Ahora mismo que estamos aquí, podemos atacar, por ejemplo, aquí. En Olmedo. Aquí necesitan 300 hombres, por lo cual puedo hacer lo mismo que antes. Mover unas cuantas levas. Por ejemplo, estos 800 hombres los puedo mover aquí a Olmedo. Y con esto debería ser suficiente. Quizás incluso podría mover aquí también gente. Que necesitaría solamente 250. Y con esto podría hacerme con todas las tierras a la vez. Lo cual me facilitaría claramente las cosas, ¿no? Bien. Vamos para allá. El único problema es que saquen tropas ellos. Pero bueno, si no lo hacen, en principio estamos tranquilos. Colocamos otro experto en asedios. Debería hacer yo, por cierto, un festín lo antes posible. Un banquete. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si podemos meter bastante tema de banquetes. Y así me llevo mejor con la gente. Pero antes de hacer eso, vamos a ver si podemos contratar algo que sea bueno para tema de banquetes. Por ejemplo, con el Senescal sí que me haría falta. Vamos a mirar primero esto. Sí, necesito un Senescal lo antes posible. Y algo que me mejore mis tierras. Como por ejemplo... Esto de aquí. Vamos a pillar un Senescal. Tan hábil como sea posible. Uf, ha caído muchísimo oro, eh. Cuidado con esto. Esta tiene buena aptitud, así que... Adentro. Bien. ¿A este tenemos algún... Músico? Oh, nice. Puedo pillar músicos. Vamos. Vale. Vamos a poner a este. ¿Que la copera ya se ha muerto o qué? La copera que tenía. Vale. Poetas y artistas no puedo meter más. Por ahora. Campeón personal. Guardaespaldas. Guardaespaldas. Es que me da miedo que me maten. Entonces... No sé si podemos poner un nuevo copero. Y hermanastra. Venga. Adentro. Vamos a gastar bastante. Pero bueno. Autor de la corte. Por ahora no me es necesario. Aprendizaje. Uf. Esto también me gustaría un gran cadive. Es que al final estoy gastando tanto dinero que me preocupa. Voy a hacer uno más. Que va a ser un guardaespaldas. Para sobrevivir. Y con eso... Nos quedamos. Y debería conseguir oro. Con pront... Dura. Porque... Con prontitud. Vamos a rescatar esto. Y vamos a ver el... ¿Cuántos siriomas hablo? Árabe y bereber. Debería hacerme con alguno más. ¿Qué tema de culturas? Gallegas. Turulinoza. Vasca. Tendría que aprender algún idioma extra. Cuidado con esto. Bueno. Vamos a hacernos primero con estos asedios. Herida. Mi tía herida. Mi princesa ha resultado herida. Y la herida es muy profunda. Cada inspiración en una batalla... ¿Eh? Cada inspiración es una batalla. Y me temo que solo un milagro podría salvarla. Brutalmente vapuleada. No sé qué le ha pasado a esta, pero le han dado... Le han dado betún del bueno a esta. Me han pagado los 30 de oro. Bien. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Vamos a dejar aquí a los asediadores. Y vamos a movernos aquí a atacar. Eso sí. Me interesa que esté este asediando. A ver. Aquí tenemos un buen ingeniero. No sé si podemos establecer otro aquí. Tenemos bastantes ingenieros. Lo cual es súper bueno, tíos. O sea, en esta campaña estamos teniendo muchos, muchos, muchos ingenieros. También es verdad que tenemos muchos vasallos y demás, pero... Joder. Es que es buenísimo. Melek ya no es Miss Nescal. Joder. Qué rápido ha muerto. Pues nada. Hay que joderse. Hostia, Melek. Tú. Me has durado un soplido, ¿eh? No está Miss Nescal. Vamos para allá. Pues nada. Pondremos esta otra. Aunque... Cuidado porque esta es... Esta es fumetilla. Esta es fumetilla. Y eso me puede empeorar. Bueno, vamos a poner esta por ahora. Pero me puede empeorar la calidad de la administración. Ahora atacamos. Uy, además me parece que hemos... Hemos triunfado ahora mismo, ¿eh? Atentos porque me parece que acabamos de triunfar fuertemente. Hemos heredado esto de aquí. A ver. El Ducado hemos heredado. Y hemos heredado... Más prestigio pidiendo que va a salir más uno. Vale, vale, vale. Hemos capturado a mi hermano. Perfecto. Vamos a ver. O sea, me he hecho con el Ducado porque el antiguo líder del Ducado, el antiguo poseedor del Ducado, que supongo que es este, murió en batalla. O sea, ha muerto en batalla este de aquí, mi primo, que era vasallo de mi hermano. Y, gracias a eso, me he hecho con el Ducado. Joder, qué potra da. El estandarte enemigo. La batalla de Palencia terminó en una sorprendente victoria. Escucho atentamente al mensajero leer el informe de mi comandante Jeque Mutarriz. Y de seguido me vuelvo a los soldados ante mí. Señor, acorralamos al resto de enemigos que presentó una resistencia valiente. Dieron la vida defendiendo este estandarte. Se han añadido a mi colección. Vamos a ver ese estandarte de Castilla. Uh, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, amigo. Echadlo a la pira. No, no, no. Se han añadido a mi colección, ya te digo yo que sí. Va a ser bien jugoso. Oye, pues me he hecho por la puta carita con un Ducado, eso está muy bien. Aquí tenemos algo más. Artefacto nuevo, vale. A ver qué libros tenemos por aquí. La crónica Omeya. Más prestigio, más renombre, más experiencia diplomática. Cofre Omeya, mesa de Johan. Uy, pero con qué montón de cosas me estoy haciendo, ¿no? A ver qué más cosas puedo conseguir. Esto. Copa de Cráneo. Vale, ¿algo más? Estamos muy triunfadores ahora mismo. Artefactos de la corte. Por fecha de adquisición, no, por rareza. Tapiza andalusí. Amigo, esto se ve bonito, ¿eh? Adorno mural grande ilustre. ¿Dónde debería que ponerlo? Habría que sustituir alguno de estos. Vamos a quitar este. ¿Y alguna cosa más? Hombre, que sí, este otro. Amigos, se nos está quedando bonito esto ya, ¿eh? Un montón de cosas tengo, tíos. Un nuevo tapiz. Bueno, bueno, bueno. Oye, bastante bien, ¿eh? Se está quedando bonita la corte. Fijaos ahora en cómo queda... Espera, derechos, no. Salón del trono. Y admirad qué bonito cómo está quedando esto. Los tapices. Mi verdugo. Mi administrador. Mi vasallo. Mi querida esposa. Fijaos que aquí he obtenido más tiempo por hacerme con la capital. Y luego, además, también me he hecho con algún prisionero. Pero, ah, qué pena. Qué auténtica pena, tíos. Solo me va a dar 10 de oro. Bueno, pues, por ahora sí que me lo voy a quedar. O sea, qué llamativo. Fijaos lo que acaba de pasar. Esto es súper interesante. Atentos. Como he matado en... Aunque estamos en guerra. Como he matado al duque. Me he hecho con sus tierras. O con su ducado. Y entonces ha pasado a ser mío. Por lo cual ya no puedo... Por lo cual ya no puedo asediar. Y además, eso hace que ya posea todas las tierras. Por lo cual voy a imponer las exigencias. Interesante. Esto no suele pasar, ¿eh? Porque claro, en la guerra justo he dado muerte al que me va a dar a mí las tierras al morir. Interesante. Vale. Imponemos las exigencias. De acuerdo. Este se queda con estos dos títulos. Por lo cual, en teoría, sigue siendo mi vasallo. Vale. Interesante. Cómo ha quedado esto, ¿eh? Y aunque sea vasallo mío y no le haya molado un pelo. Pues bueno. Ha quedado bien la cosa. Qué interesante, ¿eh? Cómo ha resultado todo esto al final. Qué guay. Vale, vale, vale. Muy chulo. Muy chulo. Me ha gustado, me ha gustado. Pues con esto nos hemos hecho con toda la parte de Navarra. Ahora mismo tengo que resolver el tema de los ducados y todo esto. Tenemos oro bastante. Y fijaos todo el oro que ganamos, además, ¿eh? Lo primero que voy a hacer es quitarme uno de los títulos. ¿Cuál es? El Hecato de Soria, quizás. Vamos a ver ese Hecato de Soria. No está mal, ¿eh? El Hecato de Soria. No está nada mal. A ver en qué podría darle el Hecato de Soria. Vamos a ver ese ducadito. Ducado de Castilla. Claro que ahora es nuestro. Ducado de Castilla. De Alquila. Pues vamos a ver quién tenemos por aquí. ¿Qué podríamos darle? No, voy a dárselo a alguien, a algún conde que tenga por ahí que me haga pena que como administrador, ¿eh? Así que no sea vasallo mío. Esta no, que es mujer. Entonces me daría problemas de sucesión. Vasallos, vasallos. Mudrik. Mudrik el fornicador. Me sirve. Vale. Ya tengo un nuevo vasallo. El título no es mío, así que sin problema. Un poquito más de fama. Afortunadamente, yo creo que por el matrimonio que hicimos he obtenido bastante prestigio. O sea que eso está bastante bien. De oro tenemos bastante. Entonces ahora es momento de construir cositas. Y fijaos también en esto. Voy a... Yo creo que voy a reparar la lanza. Voy a repararla. Bueno, puedo hacer dos cosas también. Estoy pensando. Igual lo que me interesa no es repararla, sino reforjarla. Vamos a reforjarlas. Vamos a convertir en un objeto de pedestal. Aunque igual ya tengo los objetos de pedestal. Vamos a mirar. No sé a que los tenga ya gastados todos los que son de pedestal. Vamos a ver esos artefactos. De pedestal, vale. Puedo hacer uno más. Así que vamos a coger este artefacto. El de la lanza Menéndez, que tiene bien de historia. Y lo vamos a reforjar. Vale. Ahora lo que voy a hacer es cogerme como espada la que me daba cuatro destreza. Por lo cual obtenemos uno más. La malla está magnífica. La tenemos gastada. Opinión de vasallos cortesanos invitados. Aquí tenemos por aquí. Conjuro de aprendido idioma. No me hace falta por ahora. No estoy aprendiendo ningún idioma. Así que esto me lo voy a quitar. Y voy a poner esta otra. Alguna otra cosa por aquí. Número de caballos más uno. Vale. Eso está muy bien. Vale. Lo demás yo creo que ya está. Debería hacerme con una corona. Tengo que... A ver si alguien me ofrece hacer una corona jugosona. O le digo a alguien que me haga una corona bonita. Y nos hacemos con eso. Vale. Más cositas. Me gustaría tirar por el tema de, como digo, de celebrar banquete. Hacer la peregrinación, el hatch y todas estas cosas. Cuanto antes lo hagamos, mejor. Pero yo creo que primero vamos a hacer un banquetillo. Y por aquí estaría súper bien si pudiese conseguir alguna mujer fértil que me diese cosas bonitas. Vamos a hacernos con esta mujer. Vamos para allá. No es que sea perfecta, pero me va a servir. Y no quiero perder prestigio por no tener todas las conyuges. Muy bien. Con esto hemos hecho el 5 de 5. Armas exóticas. Uf. Cuidado con aquí que te hacen unas timadas. No me interesa. Por aquí. Te hacen unas timadas aquí que hay que tener un cuidado extremo. Bien. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues lo primero que me gustaría, aparte de poner todos los vasallos bien y tal, es aprender alguno de estos idiomas. Pero quizás un poquito más adelante, ya que primero prefiero influir en el resto de la gente, seducir alguna de mis mujeres. Ahora mismo tenemos bastante destreza gracias a mis artefactos. 20 que no está nada mal. Fijaos todas las alianzas que tengo que están increíblísimas. O sea, está súper, súper bien. Tenemos bastante poder. Mis aliados son 10.000 hombres. O sea que, genial. Siguientes pasos. Atacar a León. Y estos en principio son aliados. Pero bueno, atacar a León para hacerme con todo. Atacar aquí para hacerme con esta parte también. Y sobre todo recordar que cuando yo fallezca, hay que tener cuidado extremo porque en el momento que yo fallezca me voy a partir en mil pedazos. Así que obtener dinero, tener buenas tierras, etc. Y eso vamos a continuar con el siguiente capítulo porque aquí hemos hecho ya bastante. Ahí tendréis el siguiente capítulo. Ahí os podéis suscribir. Y como siempre, mil gracias por ese pedazo de like. Cualquier cosa, comentarios. Y por supuesto, estrategas, sed felices, divertidos. Nos vemos en el siguiente capítulo. A ver qué hacemos en ese.